Hoy, no estoy aquí solo para hablarles, sino para encender una chispa en cada uno de ustedes. Porque quiero que comprendan algo fundamental, un profesor enseña, pero un gran maestro te guía hacia la realización de tu propio potencial, ese que ya existe dentro de ti. Señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, más es muy fácil decir, Venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. Amigos, quiero que tomen un momento para absorber todo lo que hemos compartido hoy. Si están aquí, es porque saben que dentro de ustedes hay un poder que está esperando ser liberado. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que hagan una pausa, respiren profundamente, y se preparen para recibir una verdad que, una vez que la entiendan y la vivan, cambiará el rumbo de sus vidas. Hoy, no estoy aquí solo para hablarles, sino para encender una chispa en cada uno de ustedes. Porque quiero que comprendan algo fundamental. Un profesor enseña, pero un gran maestro te guía hacia la realización de tu propio potencial, ese que ya existe dentro de ti, esperando ser liberado. Cada uno de ustedes está aquí porque siente, en lo más profundo de su ser, que hay algo más grande en juego. No están destinados a ser meros espectadores en esta vida. Están destinados a ser creadores, innovadores, líderes. En cada ser humano hay una grandeza innata, un potencial que no se mide por lo que has logrado hasta ahora, sino por lo que eres capaz de lograr cuando decides vivir en tus propios términos, con propósito y pasión. La realidad es que en nuestro mundo, demasiadas personas pasan sus vidas con la creencia errónea de que son limitadas, que sus capacidades son fijas, que su futuro está dictado por su pasado. Pero déjenme decirles algo, esas son solo creencias, y las creencias se pueden cambiar. La grandeza no es algo que obtienes de afuera, no es algo que alguien te da. La grandeza ya está en ti, es tu derecho de nacimiento. Lo que necesitas es reconocerlo y empezar a actuar como la persona poderosa que ya eres. Pero aquí está la clave, reconocer ese potencial no es suficiente. Necesitas un entorno, un espacio de oportunidad donde esa grandeza pueda florecer. Puedes tener la semilla de un roble majestuoso, pero si no la plantas en un terreno fértil, si no la riegas y la cuidas, nunca crecerá. De la misma manera, todos tenemos ese potencial, pero necesitamos el entorno adecuado, la guía adecuada, para que ese potencial se manifieste en la realidad. Y aquí es donde entran ustedes. Cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de crear esos espacios de oportunidad, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Porque el éxito no es un juego de suma cero. Cuando tú creces, cuando tú te elevas, abres la puerta para que otros también lo hagan. La verdadera grandeza no radica en lo que puedes lograr por ti mismo, sino en cuanto puedes contribuir para que otros también descubran y desarrollen su potencial. Recuerden esto, no todos mostrarán su grandeza a menos que vean un espacio donde hacerlo. Eso es lo que hace un gran maestro. Un gran maestro no solo transmite conocimiento, un gran maestro te desafía, te inspira y, lo más importante, te muestra un espejo para que veas la persona extraordinaria que realmente eres. Hoy, les desafío a ser ese gran maestro, no solo para ustedes mismos, sino para cada persona con la que interactúan. Recuerden que la verdadera grandeza no reside solo en lo que logramos individualmente, sino en cómo inspiramos y elevamos a quienes nos rodean. Siembra semillas de grandeza en otros, no con la intención de controlar sus caminos, sino para iluminar las posibilidades que quizás ellos mismos no han visto. Crea esos espacios de oportunidad donde cada persona pueda descubrir su propio potencial, donde puedan atreverse a soñar y a alcanzar metas que antes consideraban inalcanzables. Cuando ayudas a otros a ver lo que siempre han tenido dentro de ellos, ese poder innato, esa chispa de genialidad, no solo les estás brindando un regalo, estás catalizando una transformación profunda que resonará en sus vidas y más allá. Porque cuando lo hagan, cuando ellos despierten a su verdadero ser, no solo estarán cambiando sus vidas, estarán transformando el mundo. Y en ese proceso, también te transformarás a ti mismo. Vamos a hacer esto juntos. Unidos en propósito y en acción, podemos crear un impacto que perdure más allá de nosotros, un legado de crecimiento, de amor y de posibilidades ilimitadas. Y para entender mejor lo nombrado hasta el momento, vamos a escuchar a un gran profesional, Mario Alonso Puch, quien nos explicará con una historia y su conocimiento todo lo referente a este tema. Sin más preámbulos, comencemos. En este sentido, me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito, el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos, y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, sin que en ese momento entrara ninguna ayuda económica. Se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo, yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50, verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos, que las personas blancas tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez, tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, sino muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, ya que ellos no tenían dinero para comprar libros, y el joven Ben, el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Un buen día llega al colegio, quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, su performance era francamente lamentable, las notas eran pésimas y lógicamente en poco tiempo sería expulsado del colegio. Pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Pero no conseguía que este chico de alguna manera respondiera a los distintos intentos que había hecho para que ganara confianza en sí mismo. Un día el maestro aparece con una piedra, una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso salvo una persona, que ya os imagináis quién era. Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero, ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca. Es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía la roca. De verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Cuando una persona solo ve el performance y solo enjuicia a los demás es muy fácil decir ¡Venga, Benjamin! ¿Cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba, la llamaba constantemente ¡Benjamin! ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pero el profesor podía haber dicho ¡Mah! Todo el mundo puede tener suerte en esta vida. Podía haber dicho eso. No. Porque él estaba buscando del hilo que te lleva a la madeja. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que si sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Lo que podría parecer una cosa sencilla, sin más importancia, banal, supuso un antes y un después en la vida de este chico. Porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. creyó que a pesar de su triste cuna, por decirlo de una manera, podía tener un brillante futuro. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, el profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel cráneo encefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo opago, esta malformación cráneo encefálica, todas los niños habían muerto en la mesa del quirúfano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron, estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. Entonces, lo que os quiero transmitir es esto. Es un ejemplo de cómo en todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Lecciones aprendidas. Amigos, quiero que tomen un momento para absorber todo lo que hemos compartido hoy. Si están aquí, es porque saben que dentro de ustedes hay un poder que está esperando ser liberado. Han escuchado la verdad de que no están limitados por sus circunstancias, por sus errores del pasado o por las creencias que alguna vez los han mantenido en la oscuridad. Hoy, esa oscuridad se disipa. Hoy, ven con claridad que dentro de cada uno de ustedes yace un potencial ilimitado, una grandeza que no tiene comparación. Y ese es el primer paso, reconocerlo. Pero déjenme decirles algo, el reconocimiento de ese potencial es sólo el comienzo. Es como encender una chispa. Sin el combustible adecuado, sin la acción y el compromiso necesarios, esa chispa no se convierte en una llama. Hoy, hemos hablado de la importancia de crear esos espacios de oportunidad donde esa chispa pueda convertirse en un fuego ardiente, donde su grandeza pueda manifestarse plenamente. No se equivoquen, mis amigos, este es su momento. No mañana, no en un futuro incierto, sino aquí y ahora. No les hablo sólo para motivarlos o para hacerles sentir bien en este momento. Les hablo para desafiarles, para invitarles a mirar más allá de las limitaciones autoimpuestas y para que tomen la responsabilidad de su vida en sus propias manos. No esperen a que alguien más venga a rescatarlos o a señalarles el camino, porque la verdad es que ustedes ya tienen las herramientas, el conocimiento y la capacidad para crear el camino hacia la vida que desean. Y aquí está el segundo paso crucial, acción, porque la grandeza reconocida pero no actuada es sólo un sueño. Ustedes tienen la capacidad de transformar esos sueños en realidad, de convertir ese potencial en logros tangibles. Pero eso requiere coraje, requiere el compromiso de salir de su zona de confort, de enfrentar sus miedos y de tomar decisiones alineadas con sus más altos ideales y propósitos. Sin embargo, no basta con que ustedes sólo se eleven, porque la verdadera grandeza no es sólo personal, es colectiva. Cuando ustedes crecen, también tienen la capacidad de elevar a otros. Piensen en esto, cada uno de ustedes puede ser una fuente de inspiración y guía para alguien más. Cada uno de ustedes puede ser ese gran maestro que ayuda a otros a ver lo que ellos mismos no han podido ver. Así que aquí está el desafío final, sean ese maestro. No simplemente enseñen, sino creen los espacios donde otros puedan descubrir su propio potencial. Inspírenlos a creer en ellos mismos tanto como ustedes creen en ustedes mismos. Porque al hacerlo, están sembrando las semillas de un legado que va más allá de cualquier logro individual. Están contribuyendo a la creación de un mundo donde más personas se atrevan a soñar en grande, a actuar con propósito y a vivir con pasión. Recuerden, la grandeza no es algo que se obtiene, es algo que se desbloquea. Y ese desbloqueo comienza con una decisión, una acción y un compromiso para hacer más, hacer más y contribuir más. Así que adelante, amigos, tomen todo lo que han aprendido, aplíquenlo en sus vidas y compartan esa luz con el mundo. Porque juntos, no solo podemos transformar nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a crear un impacto que perdure más allá de nosotros, un legado de crecimiento, amor y posibilidades ilimitadas. Llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es fundamental recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo mucho éxito y bienestar en sus vidas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.